Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jess Estrada, estoy con el pequeño Spidey que otra vez nos acompaña en otro video sobre este tema. Esta semana está muy arácnida y estrena Spider-Man Homecoming, así que hoy les traigo mi opinión, pero no se preocupen, que es completamente libre de spoilers. No te estoy abrazando, estoy abriendo la puerta. Ah, listo. Buena suerte, eh. Esta película cuenta con John Watts como director y con Tom Holland repitiendo al personaje que hizo desde Civil War como Spider-Man. Esta es la sexta película que se ha hecho desde el 2002 sobre este personaje y sin duda a mi parecer es la mejor hasta ahora. Y al fin vemos al buitre, interpretado por Michael Keaton. Esta película nos presenta a un Spider-Man más adolescente que tiene los problemas de cualquier chico de su edad. Tiene que llegar a tiempo a clase, levantarse temprano, hacer tarea, ir al baile, mientras balancea todo esto siendo Spider-Man. Yo creo que es por eso que a las personas nos encanta tanto este personaje y conectamos tanto con él, porque él tiene sus problemas, además es algo con lo que te puedes identificar. Tú también haces esas cosas o las hiciste en su momento. Aparte de que es súper inocente, Spider-Man es un personaje muy tierno que todavía está chiquito, es un chavo. Entonces muchas personas conectan con eso porque es el más humano de todos los superhéroes de Marvel, a mi parecer. Yo creo que ya tenía tiempo que no se contaba la historia de Spider-Man tan bien. Esta es una película que comprende perfectamente al personaje. Esta adaptación me gusta porque literal aporta algo diferente, ¿saben? No es como las películas pasadas en las que siempre veíamos lo mismo. Esta sí es diferente. Y me encanta que esta película, como les menciono, entiende al personaje y se da esta oportunidad de ser una persona, no tal cual el superhéroe. Hay muchos espacios donde podemos ver a este personaje, como les menciono, interactuando con sus amigos, con la tía May, siendo simplemente él. De hecho, el villano tiene mucha más profundidad de la que yo pensé que tendría, que fue algo que me agradó. En general, todos los personajes me gustaron, aunque sirves a las personas que consideras que en las películas los personajes tienen que ser tal cual lo eran en el cómic. Puede que tengas un poco de problema con algunos de ellos porque no es tal cual. A mí no me generó ningún problema, pero si eres de esas personas, puede que te dé un poquito de ruido. Los aspectos que no me encantaron del todo de la película es que había mucho product placement. A ratos lo sentía como un comercial de Audi o como que trataban de promocionar otras marcas. Es algo que ya se hace hoy en día mucho en las películas, pero no me encanta ir al cine y que me dé esa sensación. También esta película tiene un poco de menos acción de la que estamos acostumbrados a ver en películas de Spider-Man, que puede que no sea algo que le encarte tanto a los niños que solo quieren ver telarañas y a Peter columpiándose de un edificio a otro. En esta película tenemos tiempo de verlo más a él como personaje, como persona, con sus problemas. Que a mí me agradó. No estoy diciendo que no haya escenas de acción porque sí hay unas que son muy buenas. No tan viscerales como las que se han hecho en otras películas de Spider-Man, pero están muy entretenidas. Y les comento, esta película tiene un tono muy diferente a otras que hemos visto de Spider-Man. No es como en películas pasadas de Spider-Man, cuando sientes esos momentos de tensión y puedes literal sudar cuando estás viendo a Peter sin la máscara, como fueron en las primeras películas de Spider-Man, o que sientes que está peleando en un hospital, que lo están golpeando y le van a decir que van a matar a Mary Jane. No hay esos momentos en los que sientas esa angustia y esa ansiedad. Pero es una película de Spider-Man y, digo, está entretenida. Vemos a Spidey hacer cosas de Spider-Man, dar saltos, vueltas, cosas increíbles, que es para lo que vas a ver estas películas, para entretenerte, salirte un poquito de la cabeza y ver a tus personajes favoritos simplemente venciendo al mal con cosas que en la vida real no pasaría como son atacar a alguien con una telaraña. Entonces, considero que es una muy buena película, aunque sí es cuestión de gustos. Yo que soy más del estilo, que me gustan que las películas de acción sean más viscerales, quizá un poco más intensas, como fue el caso de Logan, que me encantó Logan justamente por eso. Esta película no te ofrece eso, pero va a haber otras personas que al contrario, que les va a encantar. Estoy segura que a los niños igual es algo con lo que van a poder conectar, aunque no tenga tanto peso la acción como en otras películas. Y lo más importante que a mí me encantó es que ya no volvemos a ver la historia del tío Ben. Digo, ya sabemos lo que pasó, esos eventos sucedieron, pero ya no nos vuelven a contar la misma historia. Es Spider-Man de una forma diferente. Para los que pensaban que veríamos Iron Man 4, déjenles digo que no es así, si aparece Robert Downey Jr. en algunas escenas, pero no es tantas o apareció en un cuadro, como nos hicieron pensar con toda la publicidad que vimos en la película. Entonces, tranquilos, si es una película de Spider-Man. Cuéntenme en la parte de abajo si ustedes aman este personaje y si creen que esta es la mejor película, si ya la vieron, o cuál fue su favorita. A mí en lo particular me gustó mucho la primera que se hizo, también esta, como les cuento, la disfruté. Quiero saber ustedes qué piensan. No dejen de suscribirse al canal si es que aún no lo hacen, es muy importante para que sean uno más de nosotros y compartan acá lo mejor del cine, la televisión, las series y mucho más. Yo soy Jess Estrada, aquí está el pequeño Spidey y nos vemos a la próxima.